Estamos viviendo y la que realizó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios entre sus socios detectó que casi un 66% de las empresas está analizando enviar parte de sus trabajadores a seguro de desempleo las próximas semanas, pero tenemos más detalles de esta encuesta con Ana Laura Fernández, economista y jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Ana Laura, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bien, gracias a ti por atendernos. Ana Laura, ¿cuándo fue realizada esta encuesta? Esta encuesta fue realizada entre el 18 y el 20 de marzo, o sea, una semana casi después de que conocimos el primer caso, los primeros casos de coronavirus aquí en Uruguay. Bien, ¿y a cuántos socios? 629 empresas llegamos. Perfecto. A nivel de todo el país, porque a través de nuestros centros comerciales en todo el país llegó la encuesta, o sea, que tiene una representatividad a nivel nacional con foco en el sector comercio y servicios. La mayoría de las empresas que contestaron corresponden al sector comercio y servicios, más allá de que hubo algunas respuestas de industria, el agro, pero la mayoría corresponde al comercio y servicios. O sea que ya hace 10 días, porque incluso 10, 15 días desde que empezaron la encuesta, ya había 9 de cada 10 empresas que tenían una muestra de caída en sus ventas, 66% con una caída drástica en sus ventas, y ese mismo porcentaje que quería enviar al seguro de paro. Seguramente muchos de esos envíos al seguro de paro ya se han procesado y hoy los números sean todavía peores que estos. Sí, claro. Ahí el objetivo fue medir, bueno, de forma lo más inmediata posible cuáles eran los efectos que ya estaban teniendo las empresas. Está claro que ahí la primera semana la caída fue bien importante y también por eso nosotros hacíamos la consulta respecto al envío del seguro de paro, bueno, se estaba pensando quizás no una decisión que iba a tomar en esa misma semana, sino quizás más a futuro, es decir, la próxima semana o las próximas semanas. Eso también hoy lo podemos contrastar, esos resultados, con la información que surge del Banco de Previsión Social, donde claramente se ve un incremento muy importante en lo que son las solicitudes de seguro de desempleo para el mes de marzo, para iniciar por ahora, para el mes de marzo hay que ver qué pasa con esto en abril, pero ya en el mes de marzo los últimos datos cerrados llegan a casi 73.000 solicitudes, la mayoría de ellas, casi el 83%, refieren a suspensión, es decir, suspensión de forma temporal de la actividad, y bueno, después en mucha menor proporción a despido o reducción de carga horaria. Claro, ¿y ustedes cómo evalúan esa cifra? ¿Creen que lo peor ya pasó? No, a ver, está claro que si uno hace esto, proporciona la cantidad de trabajadores, de empleados en los diferentes sectores de actividad, o sea, no es tan alto, hay todavía mucha gente que hoy sigue trabajando y continúa trabajando, de todas formas, bueno, hay que ver también un poco cuánto se va a extender este periodo recesivo de caída de la actividad, y cómo eso se termina reflejando también en el mercado de trabajo. Yo no diría que lo peor pasó, sino que esto recién está comenzando, sin ser muy trágica, pero hay que ver cuánto se va extendiendo. Este parate de la actividad claramente tiene un efecto directo, que caen las ventas, caen los ingresos de las empresas, y eso se traduce en reducir costos, en reducir la plantilla laboral, y eso se refleja en los datos de seguro de desempleo, y que también luego lo vamos a reflejar en la tasa de desempleo. Claro, ahora, Ana Laura, ¿cuánto se ha podido implementar las ventas online, el teletrabajo? Bueno, ahí nosotros hicimos justamente la consulta de, bueno, cuáles son esas medidas paliativas en lo que hace la gestión de la empresa que uno puede ir tomando. Ahí depende también mucho de los rubros, ¿no? Y de la propia calidad, naturaleza del producto o servicio que se proporcione. Claramente lo que son los servicios, donde hay necesariamente un contacto entre personas, dificulta mucho poder implementarlo bajo esas condiciones. Quizás aquellos que comercializan bienes, o sea, mercadería, productos tangibles, en este caso quizás es más fácil poder ir hacia un camino de la venta online, el envío ya sea por delivery o ya sea tercerizado o propio de la empresa. Entonces ahí hay que ver la naturaleza de la actividad. Pero está claro que algunas empresas tienen también una incorporación de tecnología que facilita el pasarme al canal online. Muchas empresas están muchos pasos atrás en materia de introducción de tecnología, con lo cual también eso dificulta introducir el canal online, más allá de que hay diferentes herramientas, como puede ser, por ejemplo, la utilización del mercado de líderes o cualquier otra empresa que me facilite entrar en el mercado online. ¿Tuvieron consultas respecto a esto? Algunos pueden recorrer y otras no. Algunos socios se les acercaron con inquietudes sobre cómo podrían implementarlo, qué herramientas, se les dio alguna facilidad en la Cámara. Y desde la Cámara estamos justamente en el diseño de esa estrategia de, bueno, uno de nuestros puntapiés o de nuestros pilares es justamente capacitar y brindar las herramientas a las empresas. Y bueno, desde eso estamos trabajando en la Cámara, nosotros tenemos una escuela de comercio, justamente en aquellas empresas que quizás están un poquito más alejadas de la introducción de la tecnología, capacitarlas. Y a su vez también nosotros contamos con herramientas, con diferentes programas en conjunto con la Andes, donde también eso facilita la incorporación de la tecnología para las empresas justamente en lo que puede ser la venta online. Y en eso estamos trabajando en la Cámara, tanto en la capacitación como en poder proporcionarle instrumentos de tipo financiero para justamente que esa introducción de la tecnología sea lo menos que sea posible en términos económicos. Y tienen la manera de hacerlo sin que sea presencial, es decir, hacerlo esto de capacitar en modalidades de teletrabajo o modalidades online, hacerlo online también. Sí, sí, eso es totalmente 100% factible. Hay infinitas herramientas que todos las que estamos utilizando en este último tiempo para justamente poder brindar esa capacitación de forma online, o sea, no presencial. Justamente ahora, por ejemplo, estamos haciendo una actividad con el Centro Comercial de San José, donde justamente la idea es mostrar instrumentos, donde justamente para introducir nuevas tecnologías en las empresas, con foco en esto, en lo que tiene que ver con la venta online o bueno, con la necesidad propia que tenga la empresa para esta situación en particular. Claro. Hay servicios que se pueden ofrecer de manera virtual, charlas, clases, conferencias, consultas psicológicas, recién veíamos hasta consultas médicas. Hay otros que se vuelven más difíciles. O imposibles directamente. O imposibles. Por ejemplo, un corte de pelo. No te lo pueden hacer online. ¿Qué alternativas hay hoy, Ana Laura, o en qué se está pensando? ¿Son parte de la gente que el gobierno pretendería darles algún tipo de respaldo hoy a aquellos que... No pueden. No pueden de ninguna manera seguir cumpliendo su tarea. ¿Se ha buscado alternativa? Sé que algún peruquero, por lo menos el mío, tenía intención de dar servicios a domicilio, tomando todas las medidas de prevención, pero obviamente hay mucha gente reticente no solo a ir a la peruquería, sino a recibir a alguien en su casa. ¿Qué alternativa ven para esos casos? Sí, a ver, yo creo que ahí las situaciones son muy diferentes dependiendo del subrubro. Entonces también yo creo que ahí las medidas también van a ser bien diferentes de acuerdo a las necesidades particulares de cada una. Nosotros en este momento estamos trabajando con las autoridades en lo que tiene que ver con medidas más generales, es decir, que abarcan a todos los diferentes sectores o aquellas empresas que están enfrentando mayores dificultades. Después yo creo que el segundo paso deberíamos ir a eso, a medidas específicas para cada uno de los rubros en particular, que algunas podrán paliar la situación, tener ciertos resultados y en otras quizás no sea posible. Eso hay que ir, lo iremos viendo. Hay gente que va a bajar la cortina para siempre. El tiempo, o bueno, por lo pronto de forma temporal, porque quizás no haya otra opción, pero bueno, eso tenemos que ir viéndolo. Yo creo que esto es así, día a día van surgiendo nuevas necesidades, nuevos problemas y a partir de eso deberán ir surgiendo nuevas medidas, nuevas soluciones. Eso es un trabajo diario que debemos hacerlo en conjunto. En estos momentos, desde la Cámara, bueno, trabajar en esas medidas más de corte transversal, es decir, que abarca a las diferentes empresas, lo que tiene que ver, como ustedes ya han visto, bueno, corrimiento de plazos, condiciones más blandas, o sea, todo lo que tiene que ver como para proteger o apoyar en cierta forma lo que tiene que ver con la estructura financiera de las empresas para lograr que puedan continuar su actividad. Y bueno, después deberemos ir a la casuística de cada uno de los sectores en particular, para evitar quizás un cierre temporal, pero no un cierre definitivo, ¿no? Al final del día, lo que tenemos que evitar acá es que luego de pasar esta crisis, empresas desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, evitar esa situación tomando la mayor cantidad de medidas que podamos. Bien. Ana Laura Fernández, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Y una última cosita antes de irnos a la tanda, hablar de la alimentación de los niños, lo hablábamos también con Álvaro Delgado y asegurar, las autoridades lo aseguraron, la posibilidad de que los escolares continúen recibiendo estas viandas alimenticias durante la semana de turismo. Así es. 50.000 niños están recibiendo actualmente la alimentación, que el 70% de ellos tienen asignación familiar, y en esos casos el Estado va a aumentar la prestación para garantizarles las viandas a esos escolares. El restante 30% que no recibe la asignación familiar se le van a otorar tickets de alimentación para que los adultos responsables de esos niños puedan comprar los alimentos durante las vacaciones. A pesar de esta decisión que se toma, que se estará concretando en los próximos días, el sistema de viandas para escolares continuará funcionando como hasta ahora en lo que resta de esta semana. Se comenzó con...